El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Pásale, pásale guarito, ándele, usted ándele guarito, guarita, usted está guarito, venga a comer, ándele, aquí taquito, aquí está su taco jovenazo, ándele, entrele uno, al cabo de esta chiquito. Aquí está su taco, señorita, así como me compina, como me lo pidió y una chiquita de esta, ¿no quiere? O cualquier cosa, nada más va a decir, usted dice, usted dice. Hola, esperen súper bien, soy la Chef Daniel Sand de Decorando Pasteles y esta vez les traigo un súper tacotote porque pienso que a todos los mexicanos y a todo mundo nos encantan los tacos, ¿verdad que sí? Sí. Y siento que hasta si no eres mexicano también, chicos, tienen que venir a probar una vez aquí a México un buen taco al pastor como el que tengo por aquí con todo su cilantro, su cebolla, todo delicioso para que se lo puedan comer, es un pastel real con crema chantilly, que es lo mejor, porque aparte pues es quitar ya lo del fondant y recuerden, esto sirve para dar el grito de, ah, esperen, 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 antes de dar el grito, recuerden suscribirse a nuestro canal de Decorando Pasteles y darle click a la campanita de suscribirse para que puedan checar las notificaciones cada vez que les subo un video, ¿sale? Y ahora sí, pues ¡que viva México! Y vamos a ver cómo se hace este delicioso pastel. Y ahora sí lo que vamos a necesitar es todos los ingredientes que tengo aquí, que va a estar abajo en la caja de descripción, incluyendo este producto que es mi favorito de chantilly, de sabor nata, que lo consiguen en cualquier tienda de repostería. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es mezclar nuestra crema, bien, bien, crema, no crema, crema, y la vamos a mezclar bien bien y la vamos a abrir, sí, ya que la agitemos, es que era agitar, no mezclar, ¿verdad? Bueno, el chiste es nada más con que ustedes la agiten bien y así. Y vamos a ponerlo a batir a que quede más o menos, tienen que hacer dos pasos mínimo o que llegue abajo de la mitad del bowl, como esto que voy a hacer aquí. Muy bien, y ya que tengo esto, me lo voy a llevar a batir con el globo, lo dejo como unos 9 minutos a velocidad media y listo. Y ahora sí llega un momento de darle una estructura a nuestro pastel porque eso es importante para que cuando lo llevemos, pues sí aguante lo que es nuestro pan. Así que vamos a ver cómo se hace y les voy a poner todo lo que necesitamos abajo en la cajita de descripción. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Vamos a usar una base como esta de doble al listón, que las consiguen igual en tienda de repostería y una base de cartón también como este, la recortamos en rectángulo porque va a ser nuestra base. Y con ayuda de nuestros palitos vamos a marcar como lo hice aquí previamente y con ayuda de un martillo voy a clavar. Voy a asegurarme de que estos palitos atraviesen bien por mi base, así como esto. Coloco nuevamente mis palitos y aproximadamente voy a dejarle como unos cuatro dedos de marca aquí en mi popote para que sea la altura de donde empiece la base de mi pastel. Ahora los atravieso y los dejo aquí para que tenga más resistencia la siguiente base que voy a poner. Para la siguiente parte, este palito lo voy a cortar completamente al ras que me va a ayudar como a sostener lo que va a ser la siguiente base. Voy a atravesar mi base y aquí ya tengo mi estructura formada de mi pastel. Y corta según la altura que vayas a querer tu pastel. Voy a cortar dos rectángulos un poco más grande que mi base, que está ahí dorada. Y entonces cortamos tres rectángulos un poco más grande que mi base y con esto ahora sí me voy a pasar a montar. Atravesamos nuestra primera capa de pastelito. Ponemos un poco de crema champilli. Y con un pastelito de estos circulares lo partimos a la mitad y van a ser nuestras capas para que sea la parte del taquito de la tortilla. ¿sale? Y lo vamos a poner con unos palitos. Y ahora sí es momento de empezar a recortar nuestro taquito. Y vamos a poner un poquito de crema para tapar la migaza. Y llegó el momento de embetonar a este taquito, así que yo hice este color amarillo como tortilla, según yo. Ya te lo voy a dar unos toques cafecitos para que se vea como la tortilla mexicana. Así que vamos a empezar a poner. Y con ayuda de una palina como este cartucito que está un poco más grueso, vamos a empezar a alisar nuestro pastel, así como este. Y como yo le quiero poner la textura así como de tortilla, que sea pero tortilla mexicana. Entonces les voy a dar unos tips para que se vea así más realista. Y para esto voy a usar colorante café con un poquito de agua, un pincel así como de estopita y un agocador de bolita. Este igual no es necesario porque todo lo puedes hacer también con este. Así que vamos a ver cómo se hace. Y para la carnita la vamos a hacer del pastor que a mí me encanta y combiné un poco de color en crema rojo con un poquito de amarillo que me sobró del taquito. Así que vamos a empezar. Y como les decía la manga marmoleada y para que salgan esos toques doraditos le puse un poquito de tinta así del colorante comestible café. Y con esto vamos a empezar a dullar y la número de dullar es la número 104 que es de pétalo y si no puedes cortar una así así por la línea y ahí va a quedarse perfecto. Así que vamos a hacerlo. Y ahora vamos a hacer la cebolla que podemos usar la misma dulla 104 que es que les digo como el piquito o una dulla más chica como la 102 o 101 y vamos a hacer línea chiquita. Y para el truco del cilantro les voy a decir cómo hacerlo para de manera fácil y que se vea realista. Miren, vamos a usar una hoja de waffle paper que vamos a pintar, les voy a decir cómo pueden llegar este tonito, lo pueden pintar con color en aerógrafo o con pintura en spray pero yo lo quiero más intenso. Así que le voy a poner un poquito de manteca en toda mi hoja y después vamos a poner un poquito de matizador mate. Y para darle forma como de hojita de cilantro podemos usar este tipo de cortadores o usar una tijera para cortar florecitas. Y ahora sí vamos a la parte de los condimentos que a mí más me encanta y bueno ya pusimos la cebollita y ahorita vamos a poner el cilantro. A ver, a ustedes les gusta el cilantro o no les gusta, les gusta con piña o no? La verdad es que a mí con piña yo casi no lo uso. No sé, tú Pedro, no sé si te guste o no. La piña es una verración. Pero igual ya sé que a muchos les gusta la piña entonces la vamos a poner y esta va a ser piña tal cual en almíbar porque este es dulce y pues la podemos poner al pastel, ¿sale? Así que ya tenemos nuestro cilantro cortadito y la piña y la vamos a poner. Pues así quedó nuestro pastel chicos de este taquito, bueno, taco totototote porque este es un súper taco así bien servido con su carne al pastor, con su cilantro, con su piña, con su cebolla como debe de servirse en este pastel a tierra. Y pues bueno chicos, si ustedes hacen algo parecido a esto o lo hacen este pastel, etiquétenos por ahí, usen el hashtag de saludos azucarados y en Instagram nos encuentran como decorando pasteles, también en Facebook, por ahí búsquenos en nuestras redes sociales y también yo que soy Daniel Tan. Entonces chicos, pues lo partimos, hay que llegar al momento delicioso de probar este súper taco así que pues vamos a partirlo. Lo partimos, por ahí vamos a abrirse tan 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 tan. Taquito, partidito, como lo hacen los partiditos. Ay, qué rico. Ok, muy bien y vamos a tomar la rebanada por acá. Y vamos a servirla en este papel de taquero, como normalmente podría un taquero. Y pues vamos a comernos nuestro taco. Ahora sí, vean, vean cómo se ve, oigan, vieron la rebanada y por ahí cómo se está viendo. A ver si se ve por acá, aquí está el pastel delicioso y pues vámonos a comerlo. Ahora sí. Y bueno chicos, oigan, antes de comérmelo a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados, que estén súper bien. Y por ahí los veo en mis redes sociales y en mi día a día en el Instagram de Decorando Pasteles. Así que nos vemos en el próximo video. Aquí está su taco jovenazo, ándale, entrele uno al cabo de estar chiquito. Vean acá, le entra dos más, dos, tres. Aquí está su taco señorita. Así como con piña, como lo pidió y una coquita de dieta, ¿quiere? O así, nomás, vean. Ustedes, vean.